Hola, hola, mis cumpleaños y mis bebés Vean Aquí está la mesita de postres De aquí es donde van a estar La gente ¡Oh! Espero que esos calentones sean suficientes Porque si está como, es más, ya está serenando Vean Son apenas, creo que como las 3 y media Y vean, está el día Súper nublado y frío Pero bueno, falta aquí Sacar el pastel y las gelatinas Pero sí, aquí está Simple, chiquito Y aquí está el pozole Ahí está el bombero Las piñetas también falta sacar Tiene esa máscara ahí La mano Mira Wow, ellos no habían salido Para mirar ¿Te gusta? Sí Y falta traer el pastel Sí, cuidado con eso Que está muy caliente, Mateo, ¿ok? Sí Emilio Emilio Hola, mando Hola, mando Hola ¿Qué pedo? ¡Vamos, primero! ¡Papís! ¡Papís! ¡Aquí, ¿o qué podés? ¡Aquí! ¡Papís! ¡Papís! ¡Aquí, papi! ¡Papís! ¡Aquí, papi! ¡Hola! Amor, ¿dónde está? Amor, ¿dónde está? Amor, ¿dónde está? Amor, ¿dónde está? ¿Tu primero, Mateo? Sí. ¿No brinques? Sí, papi. Creo que fue un error ponerlo acá. ¿No brinques? No brinques. Mateo. Ahí, la cola se la tienes que pegar, ¿ok? Espera, Mateo, no hagas trampa. Ay, tramposito, a ver. Si puedes. Ay, tramposito. A ver, a ver. ¿Van a jugar? Sí. ¿Quién va a ganar? Yo. ¿Quién va a ganar? ¿Vas a ganar? No. ¿Tú vas a ganar? Sí. Ok. ¿Y Emilio? Míralo, viene a gusto. Ponle la cola al burro. No. Esta de aquí es de la sega y no pones más arriba. Mira. Son muy lejos. Ohhhh. ¡Abajo! 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 ¡Begó! 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 Al próxima. Arriba arriba. Arriba, arriba. Sure. penza la dirección. cajejeje, arriba, arriba. D Maraví, bueno. Las dejuarlos... O si he puesto en tantas alturas. Derecho, derecha, de helecho, derecha. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Esto está haciendo plazas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahí! ¡AH!! ¡AH!! ¡A la izquierda, la izquierda! ¡Abajo! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! Te va ganando Mariana de todos modos porque ella la puso bien en el cuadrito ¡El abuelo! ¡El abuelo! ¡Abuelo! 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 Abuelo ¡ialabuelo! schaut le vir travail Lo vas a decir al abuelo . ¡Abuelo! Abuelo! Abuelo! ¡Abuelo! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! A la derecha, a la derecha Arriba, arriba Grillo, 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 grillo Grillo, 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 grillo Grillo, 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 grillo ¡Gracias! 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 Ahorita estamos preparando para que pinte los niños y aquí está el abuelo con el nieto Emilio ¡Pup! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser de tu santo te las cantamos a ti Despierta niños, despierta mira que ya amaneció Vieron con los puros niños de otro lugar carillos cantan la luna ya se metió ¡Tri tri! ¡Tri tri! ¡Arabio! 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 ¡Bomba! ¡Emilio! ¡Mateo! ¡Emilio! ¡Dile cómo! ¿Cómo Mateo? Dile cómo. Así. ¡Yay! 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 ¡Muérdele! 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 ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Mateo! No, no le va a morder. ¡Muérdele! 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 Gracias.